Te imploré, te rogué y te lloré, hiciste hasta lo imposible para que nunca te fueras, te entregué de mi vida lo mejor. Son las 7 de la mañana, 42 minutos, con artistas en esta mañana también tempranito en el informativo del Eje Cafetero, la invitada es Dari Hortua, es un hombre artístico, ella es Dari Hortua Caro, hija del cantante y compositor Jorge Luis Hortua. Dari, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí, estoy aquí realmente para ustedes, trayéndoles un proyecto nuevo, mi primer sencillo, hecho con mucho amor. ¿Qué se siente al ser hija de una persona tan importante en la música como fue su papá? Realmente es un respaldo pero a la vez también es un peso porque el apellido Hortua no se pasa por alto en este género, era un excelente artista, compositor y cantante en la manera de interpretar era excelente y en tarima ni se diga, entonces son tantas facetas en las cuales me tengo que perfeccionar como artista y cada vez me exijo más para llegar así sea a la mitad de lo que fue mi padre. De esa esencia que heredaste, ¿qué heredaste de tu papá? Bueno, yo diría que eso de la interpretación, porque eso sí me lo decía mucho él, era uno de los consejos que él me daba porque él sabía que me gustaba cantar, entonces lo principal era, usted tiene que cantar del corazón, tiene que sentirlo, transmitírselo a la gente para que ellos se crean lo que usted está cantando. Y tú primero te lo tienes que creer, así no te hayan roto el corazón, no importa, porque de eso se trata la música, se trata de un tipo de actuación. Eso le iba a decir, es como hacer un poquito de teatro. Sí, claro, es que en la música se toman tantas cosas del arte que es una combinación hermosa realmente, entonces esa es la idea, esa es la idea, perfeccionarme en todas esas facetas para poder mostrar lo mejor al público. Y de todas esas, perdón Fermín, de esas canciones tan exitosas de tu papá, de José Luis Hortúa, ¿cuál es la que más la marcó? ¿Cuál es la que más recuerda de él? Hay dos, pero la que más me gusta es por iluso, que es la primera composición de él, y la otra es Se pierde o se gana. Y se la sabe. Las dos me la sabe. Se pierde o se gana. La capela de una de ellas, a ver. Ok. Que has creído, amor traicionero, que me puedes tomar y dejar y dejar cuando quieras. Es muy cierto que aún yo te quiero, que daría mi vida porque tú me quisieras. Solo Dios que me vio en mi amargura, sabe cuánto lloré de tristeza, me hacía falta tu amor, tu ternura, que aunque falsos me hicieron dichosa. Porque tú solo brindas traiciones, no te importa el ser que te ama, tú destrozas a mil corazones, pero así es la vida, se pierde o se gana. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Desde cuándo cantas, Dari? ¿Desde cuándo? Según la información dada por mi señora madre, aproximadamente desde los tres años comencé a mostrar mis dotes de artista. Sí, fue un ambiente musical, familiar, todo el tiempo. Mi papi desde que se levanta hasta que se acostaba, él era cantando. ¿Eso te contagió? Sí, claro, y mi mamá mantiene escuchando música, ella y su radio de arriba para abajo. En la casa lo que hay son radios, entonces. ¿Esa qué buena todo el tiempo? A María, usted la mente que está muy caliente, en realidad ni sé qué escucha, ella cambia y le da vueltas, el primer piso tiene uno, el segundo otro. Ya me contó aquí Pasito, que siempre escucha qué buena. Oiga María. Bueno, y cuando tu papá te descubre, comenzó a darte consejos, vio que te ibas a inclinar por su misma carrera. Nunca supo que yo iba a seguir en la música, realmente no. ¿Cuánto hace que él murió? Papi murió el año pasado. El año pasado. En marzo. En marzo. ¿Única hija o hay más hermanos? No, tengo un hermano. ¿Y el hermano no se inclinó por la música? No, no, él es empresario. Todo lo contrario, pero igual recibo... ¿Eres empresario de artistas o de otro tipo? No, totalmente fuera de nuestro... El mundo de la farándula, el mundo de las artes. O sea que tú tienes 17 años, cuando murió tu papá tenías 16. Tenía... ¿Hace un año? Sí, hace un año tenía 16. Ok, y en esos 16 o 15 años nunca le dijiste al papá, voy a cantar, voy a seguir esa carrera. Bueno, pues... Yo se lo decía, pero no era como una decisión tomada. Yo le decía, papá, yo soy cantante. Y él me decía, ¿qué cantante? Pero cantabas. Sí, claro. En mi colegio me apoyaban mucho por las artes, porque era como que principalmente ellos se fijaban en las artes. Y bueno, el estudio es importante, pero hacían concursos muy grandes en la ciudad de Cali para el resto de colegios y demás, y éramos como los fundadores de eso. Y entonces, ¿por qué tomó la decisión de cantar después de los 15 años? La decisión fue tomada el año pasado exactamente en 11, porque claro, uno en 11 comienza a preguntarse, ¿qué voy a hacer ahora en mi vida? Y la pregunta de todos los adultos es esa, ¿y qué carrera vas a estudiar? ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuando esté grande. ¿Cómo te proyectas en cinco años y uno...? ¿Ya te quedé grande? No, 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 todavía no. Aún le hago berrinches a mi mamá. Pero, claro, tuve que tomar una decisión porque no me quería quedar como de manos cruzadas, entonces me armé de valor y le dije a mi mamá que esto era lo que quería. ¿Quieres que te relacionen con tu papá? O sea, ¿que te cobijes debajo de la sombra de tu papá o quieres irte por tu camino como Dari Courtois como tal? Papi no me... o sea, no es como que... ¿Te influenció? Sí, o sea, ese hombre fue... la admiración que tuve por él era increíble y a mí no me parece mal estar bajo la sombra de él, es un orgullo realmente ser la hija de Jorge Luis Ortúa y no hay por qué avergonzarse ni nada por el estilo. Por mí es excelente, por mí está bien que digan que soy su hija, que primero me conozcan por ser su hija, porque después de todo voy a interpretar música de él y esa es una de mis principales metas, que es no permitir que sus canciones queden en el olvido. Sí, porque te pregunto porque hay artistas que realmente dicen, bueno, mi papá fue mi papá, mi mamá fue mi papá, pero es que yo quiero abrirme una carrera independiente. Independiente, una vez que entrevistábamos... No bajo la sombra de... No bajo la sombra, sí, esta mexicana que tiene la voz ronca, la de... la hija de Alejandra Guzmán. Y que fue lo que pasó, Fermín también, de pronto con Enrique Iglesias y Julio, de pronto pasó algo parecido también. Exacto, una vez le hacía una entrevista a Alejandra Guzmán y la relacionaba con el papá, con Enrique Guzmán y dice, no, mi papá pues logró... Obtuvo sus triunfos, fue él, pero yo quiero ser Alejandra Guzmán. Y que fueron dos estilos completamente diferentes. No completamente, pero de aquí a la luna, de aquí a la luna. De lado a lado, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces por eso te hice la pregunta. Ah, no, claro, sí, y hay unos que toman esa decisión, pero no, yo voy a seguir en la misma... el mismo género musical de él, entonces no me parece porque como apartarme de esa gran sombra que me dejó él. Claro, bueno, vamos a la música y estás promocionando un tema que se llama Claro que te extraño. Sí, sí, claro. ¿De quién es la letra de ese tema? Bueno, fue hecha por Johan Usuga y Mateo Machado. Lo hicimos en Felinos Producciones en la ciudad de Medellín con la dirección musical de Arely Senao. Para ser mi primer sencillo diría que salió bien y rápido. Fueron cuatro horas, la grabación que duró pues de la repetición y la repetidora para que saliera lo mejor posible, hecha en serio con mucho esfuerzo, no fue la primera que escogí realmente. Tras de esa fueron muchas maquetas que me enviaron, que yo escuché, pero no era lo que yo necesitaba, lo que estaba buscando, así que apenas escuché. Claro que te extraño, le dije a la jefa que lo aceptara y aquí está. Claro que te extraño. Y el video fue hecho en el Valle, en unos paisajes muy bonitos del Valle del Cauca. Sí, señor, en Pereira. ¿Veis qué? Pereira, estoy volando, estoy volando. En Palmira, déjeme decirle, perdone. Es que empieza con Pérez, empieza con Pérez. Sí, es cierto, comienza con Pérez. Hasta ahora yo no funciono. ¿Dónde naciste? ¿Es en Cali? Sí, señor. ¿Eres caleña? Sí, caleña. ¿Vives allá? Sí, vivo allá. Pero los primeros años sí me crié en un pueblito llamado Fenicia, Valle también. Fenicia. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver el video y vamos a escuchar a nuestra invitada a esta hora, el video para que lo pongamos desde el comienzo con audio porque tiene una particularidad. que tenían inclusive temas de años atrás empiezan en un diálogo y empiezan en un diálogo de teléfono estilo año... Retro. Retro, eso, como treinta o cuarenta años atrás cuando de niños jugaban colocando dos coquitos, le colocaban un cable, le tocó Fermín así, un coquito a un lado, un coquito al otro, se le ponía una cuerda y se hacía a un lado y hablaba. Y, pues, ella lo está haciendo en este momento. Vamos a verlo, escucharlo y nos vas a cantar también la canción a medida que va a hacer el video. Aunque yo me ponía de un lado y del otro lado porque como ella era sola, entonces... Ay, qué triste. Vamos a ver. ¿Y eso que te tengo que contar lo que me pasó ayer? Ay, no, ven, me tengo que ir, pero antes te tengo una pregunta. ¿Tú me amas? Eh, yo te amo y jamás te dejaré. Ay, te amo, en serio. Perdón, eh, siete cincuenta y tres. Vamos a empezar. Estábamos viendo esa partecita del video para que la gente se diera cuenta cómo empezaba, porque lo pueden ver en dónde. Inclusive, recordemos redes sociales. Ah, fácil. Así, Darío Hortúa. Tal como lo ven ahí, aparece con todas las redes sociales, con Y y con H y el Hortúa. Y también lo pueden buscar en YouTube. Darío Hortúa, claro que te extraño. Instagram. Igual, todo. Facebook, todo. Y Twitter. Todo igualito. Sí, señor. Número de teléfono para contrataciones, ¿cuál puede ser? Porque me imagino que ya quieres presentarte. Ah, por supuesto, eh. A tres catorce siete cero cero ochenta y cuatro cuarenta y tres. ¿De nuevo? Tres catorce siete cero cero ochenta y cuatro cuarenta y tres. ¿Y ya has tenido presentaciones? Ah, no, aún no. Estamos en gira. Gira de medios. En gira, promocionando. Tres catorce setecientos ochenta y cuatro cuarenta y tres. Así también se puede leer. Bueno. Apoyo, entonces, del video. Ya ella en vivo cantándonos aquí en la cabina. El tema, claro que te extraño, es Darío Hortúa en el informativo del Eje Cafetero. Te imploré, te rogué y te lloré. Y hiciste lo imposible para que nunca te fueras. Te entregué de mi vida lo mejor. Y mira que al final nada de eso te importó. ¿Por qué será que cuando entregas todo, nunca falta el dolor que lastima el corazón? Y te extraño, claro que te extraño, si te digo no solo sería una mentira. Y te extraño, claro que te extraño, que seas muy feliz aunque sea lejos de mi vida. Aunque cueste entender por qué no estás aquí y me duele tu partida. Y te extraño, claro que te extraño, que seas muy feliz aunque sea lejos de mi vida. Aunque cueste entender por qué no estás aquí y me duele tu partida. Un buen sello de éxito. Pues mire, Fermín se visó ayer como México. Sí, sí, sí. ¿Se le pararon los pelos a Fermín? Sí, lo de la cabeza sobre todo. Sí, es una muy buena canción. Sí, muy buena. Una letra llamativa para el estilo y una extraordinaria voz. Una gran interpretación significa que ya esto es un éxito. No, eso va a ser un éxito, ya es un éxito porque realmente es bonita la canción. Y fue un lanzamiento especial en esta mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero, el canal Mundo Visión y qué buena 92.1 FM. ¿Qué le dirías hoy desde aquí a tu papá en el cielo? Qué le diría papi, que estoy haciendo lo que él me enseñó, lo que me alcanzó a enseñar, que estoy siguiendo sus pasos y que claramente lo primero que él me decía, nunca voy a olvidar a Dios y siempre lo tendré presente en mi vida, en mi carrera y en todo. Y eso también se lo digo a todos los chicos que me están escuchando en este momento, que me están viendo. Les quiero decir que podrá ser que ahora no nos digan anticuados o algo por el estilo, pero es verdad que de la mano de Dios todo es posible y sin Él no somos nada. Entonces cualquier cosa que tengan, cualquier plan, siempre pongan a Dios en primer lugar y les saldrá bien. Así es, es el socio número uno. Sí, señor. Bueno, Dari Hortúa, pues mil, mil gracias por acompañarnos en esta mañana, muchos éxitos. Como ya lo ha dicho Fermín y lo ratifico yo, es un éxito este tema musical y le deseamos lo mejor y gracias por esa visita. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí, permitirme estar aquí, que realmente es un honor y un placer. Espero muy pronto volver por acá a traerles algo nuevo, algo para que cambien de estilo, para que los chicos también se empoderen de nuestra música popular. Y bueno, un lindo día para todos ustedes. ¿A dónde vas a estar en El Eje Cafetero? ¿A dónde? No, está, déjame decirte que sea la última. Sí, ahora en Pereira y ya. Bueno, ya nosotros. Ya no está en medios aquí en Pereira, está en gira de medios aquí en la ciudad. Sí, señor. Nuestros televidentes en Armenia, en Manizales, en el norte del Valle, aquí está este talento extraordinario de la música. Es música popular, pero la veo mucho, balada, me gusta, me gusta. Yo soy muy sincero. Es una fusión y esa fue la idea realmente. Sí, sí, exacto, me encanta porque no soy muy amante, soy muy sincero, no soy muy de la música popular. No es lo que me llega, pero a esta canción me llegó. Bueno, tiene hasta un poquito de mímica en la cara y todo, como Shakira cuando canta, ¿sí? ¿Le habían dicho o no? No, eso no me lo habían dicho. Bueno, se va a acordar de mí toda la vida. Así se lo dijimos a Shakira cuando la entrevistamos, cuando llegó desde 15 años a Pereira. Recuerda, Fermín, que estuve en gira de medios también. Y bueno, de todas maneras, Darío Hortúa, éxitos. Y aquí fue la primicia hoy, empezó la gira de medios en Pereira. En qué buena y con Mundo Visión. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Ya volvemos después de la pausa.